Bienvenidos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y ya estén listos para empezar con la clase de Body Tonic. Cuéntenme, ¿cómo están? Quiero ver esos pulgares arriba. Les envío mis mejores deseos, un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ustedes. Dos, separo piernas, balance. Bienvenidas, un fuerte abrazo. Abajo, muy bien. Ahora, un, dos, tres. Dos, piernas, ¿sí? Un poco más amplio. Vamos a estar los pies a la altura de los hombros. Voy a bajar. Ya tenemos, hombros, cuádriceps y glúteos. Regresamos con las pesitas y vamos a trabajar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, separo piernas, cuatro, siete, dieciocho, diecinueve, tres, cuatro, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a trabajar estocadas. Cuatro, tres, dos, ahora. Un, catorce y quince. Muy bien. Vamos para el otro lado. Bienvenido Santi, Deli. Ocho, nueve, diez, once. Rodillas. Las manos debajo de los hombros. Mira lo que pasa con los push-ups. No importa si lo hace de rodillas. Estaremos viéndonos en persona para entrenar. Se me cuidan mucho, que tengan un lindo día. Mi nombre es Daniel Kirby y acuérdense, es momento de entrenar. Hasta el día de mañana. Chau, chau.